Así es y esta mañana hemos llegado hasta el mercado número 2 de Surquillo porque el fenómeno climático del año pasado afectó a grandes exenciones de sembrío de limón. Es por eso que ahora en nuestra capital se reporta escasez. Incluso su precio ha subido un 400%. Antes el limón estaba aproximadamente 6 soles. Ahora, al menos en este mercado, bordea los 15 soles. Además, teniendo en cuenta que no abastece para la gran cantidad de peruanos que habitan en este país. Y también es que otra parte se va hacia el Ecuador. Otra parte sirve para la exportación. Ahora, ¿qué va a pasar? Especialistas han señalado que aún la situación se va a restablecer. Hasta fines de octubre. ¿Cómo entonces ciudadanos, ciudadanas, señora, papito? ¿Cómo si es que usted desea no quedarse con ese antojito de prepararse un rico ceviche? Pues nosotros le vamos a brindar algunas alternativas. Por ejemplo, como cítrico usted puede reemplazar el camu camu. Que a esta hora de la mañana está 12 soles. Si, por ejemplo, usted ya no puede hacer una limonada, puede de repente usar otro tipo de frutas. Pero vamos a tratar entonces de conversar por aquí de repente con la señora para que nos brinde de repente algunas alternativas. ¿Cuáles son las frutas que a esta hora de la mañana están cómodas? Por ejemplo, señora, ¿qué tal? Bienvenida a PBO y Willak Televisión. ¿Qué frutas están cómodas para reemplazar la limonada, por ejemplo? Está la naranja de jugo, está la carambola, la cocona. Dos soles el kilo. Dos soles el kilo. ¿La cocona cuánto está? La cocona está seis soles. ¿La carambola? La carambola te está cinco soles el kilo. Vamos de ajíes, porque los ajíes también han subido su precio. ¿Qué otra alternativa podemos usar? El ají limo puedes usarlo, porque si está más barato. Está más cómodo. Sí. Ahora, ¿cuál es la fruta al menos a esta hora de la mañana que está cara? La cara son las chilenas. La lúcuma, porque no es su temporada. ¿Cuánto está ahorita? La lúcuma te cuesta 16 soles el kilo. 16 soles el kilo. Bien, señora, muchas gracias. Vamos a tratar de preguntar por otro puesto. De repente también hay que señalar que, por ejemplo, el tema de la cebolla. La cebolla rosada incluso ha subido su precio a un 300%. Antes estaba dos soles 50. Ahora bordea los seis soles 50. Vamos a preguntar a esta hora de la mañana cuánto está aproximadamente la cebolla rosada. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a PBO. ¿Cuánto está la cebolla a esta hora de la mañana? Cuéntanos. Sí, está carísima la roja. ¿Cuánto está? Siete cincuenta. Siete cincuenta. ¿Hay alguna alternativa? De repente otro tipo de cebolla. La cebolla blanca. ¿Cuánto está la cebolla? Cinco. Cinco soles. No varía mucho. ¿Cómo esto está afectando en tu bolsillo económicamente? La cebolla roja bajó un poquitito la que estaba casi 10 soles el kilo, ¿no? Y ahorita lo que consume más la blanca que la roja. ¿El limón cuánto está? Ahorita 18 el kilo. 18 soles el kilo. ¿Cuánto te cuesta la caja? No, yo lo compro por kilo y lo compramos. Porque bolita casi te sale el mismo precio. ¿Cuánto te sale? Ayer mismo yo también tenía 16, 17. No es mucho lo que ganas entonces. Claro, pues ahí baja tu ganancia y más invierte que ganas ahí. Muchas gracias, señora. ¿Nos repites finalmente el precio del limón y de la cebolla? 18 y la cebolla roja 7.50. Y la cebolla roja 7.50. Bien, entonces ese es el precio, compañeros, a esta hora de la mañana. Esas son algunas alternativas que tenemos ante el precio alto del limón y de la cebolla. Bien, esta información entonces para los que están conectados a través de PBU Radio y todas sus multiplataformas, también estamos a nivel nacional por Claro Televisión y Wilax TV.